Lo que está claro es que dos de cada tres andaluces no han votado a la señora Díaz y por tanto tiene que imperar el diálogo y la proporcionalidad y hasta el momento estamos viendo que el Partido Socialista poco quiere dialogar. Siguen con el orden y mando, con lo cual estamos en el mismo lugar, en la misma posición que estábamos en las reuniones anteriores. ¿Qué dice el reglamento? Que el artículo 36 del reglamento establece que deberán de estar presentes todos los grupos constituidos, es decir, aquellos de más de cinco. En este caso coincide que los cinco grupos políticos tienen cinco o más de cinco. Por tanto, no hay más interpretación que algunos quieren interpretar a otras cuestiones de que todas las formaciones que están presentes en el Parlamento de Andalucía tienen que estar en la mesa. A partir de ahí, si hay acuerdo, estamos dispuestos al diálogo de un acuerdo institucional con todas las formaciones políticas. Solo decir, ¿me corresponde dónde? ¿De dónde? Si el Partido Popular se vota a sí mismo con los votos que tiene, más que tiene un sitio.